Paso de meterme inlimitado Eso ya... Hay mazos demasiado asquerosos Quitamos esto, quitamos esto, buscamos piedras Bueno, tenemos estela Esto me gusta Turnada el laboratorio silencioso Y turnada el mago ilusionista Suena bien Ah, no una Daria Un runico como yo Interesante Un runico somos ambos Un mazo de runas Que realmente es un runico, ¿no? Un mazo de runas De símbolos de tierra Si, además, correcto El mundo lleva esto, macho Tan bueno, eh A mí que no me parece tan bueno A mí que no me parece tan bueno Se ve que todo lo ha de más Bueno, es cierto que es un 6-6 cuando lo evoluciona, ¿no? No sé ¿Cómo se juega a ser un 4-4 por 3? Sí, supongo que un 4-4 por 3 es suficientemente bueno, ¿no? Supongo que sí Ahora podemos jugar estos dos Otros Eso ya sí es problemático Bueno, lo que pasa es que no tiene cartas Así que los va a tener que activar No puede No puede Exacto Jugar esto Vamos a jugar esto Solo para activar Mira Venus ¡Qué buena Venus! Gran carta Puedo jugar ahora a Carl Y solo para eliminarme el 6-5 Tiene un problema Vale, comienzo por eliminarme varias cosas Pero claro, prefiero evolucionar el 6-6 Es que es lo que pasa ¿Y ahora qué hace? ¿Me va a matar un 2-1? No, es que me va a sacar el 6-5 Por lo cual está spudeado Mira Jugamos A este Esto rompe la piedra Pues vamos a pegarle con esto Sí, son 6 daños Está bastante bien Vale Supongo que ahora puede tirar a Levi No No entiendo su mazo Vale, ahora sí no he entendido su mazo Pero vamos Si me entrase algo de piedra Lo mato en dos turnos Esta es que es interesante Pero ahora mismo no Vale, esto sí es interesante Jugar esto ¿Qué es lo que pasa? La piedra Me va a reventar, ¿eh? Estoy a 12 Pues me va a matar Pues Levi me mata, ¿verdad? Ya no me esperaba ese daño tan explosivo También es verdad que me han jugado los 3 seguidos No me esperaba No me esperaba eso El combo El combo robando Es la primera vez que veo que me lo hacen La primera vez que veo que me lo hacen Así que no he jugado En torno a él No me han terminado de gustar las jugadas que he hecho He corrido mucho y no me he pensado Pero bueno No pasa nada Vamos al caldero Vale, tenemos un Carl Sin problema Vale, tenemos curvita Y por cierto Me tocó una manaria La puedo meter en el mazo Ahora veo qué hueco puede tener Vale, el castor no es tan mal Ahora mismo en este momento se huele Si no me mata Carl Jugamos castor en turno 4 Se queda muy bien Vale, esto vamos a robar siempre dos cartas Y otra piedrecita Venga, si no puede limpiar ahora Se me queda una mesa muy buena Vamos al castor Es inmortal Vale, inmortal Vuelve a la vida si me lo matan Luego el siguiente turno podemos seguir Con el golem O meter un mago ilusionista Y una casa de dulces Si hubiera que matar algo Que sí, que lo vamos a ver Pues sí, se va a quedar bien Tengo bastantes piedras Se va a quedar bien el mago ilusionista Esto también se queda bien Esto se queda casi mejor, ¿verdad? No, se queda mejor el mago Que esto va a evolucionar para personal Eso sí Lo jugamos al mago Vamos a la casa de dulces Que se queda muy bien Hasta 14 Supongo que la evolucionará y me matará Me puede matar el castor Bueno, pues ahora se la mató yo Tengo muchas piedras Con el tipo, ¿no? Para captar una de las piedras Mejor Andamos a otro hueco Cuatro más Se cura un poquito Y la amazona Me mata al castor De acuerdo Vale, rabar siempre primero Ahora jugamos esto aquí Me quedaba hacer la mano Podría haberlo matado No, porque no ha bajado No puede retirar la runa de la cera No, lo mato el siguiente turno No puede hacerte 20 O si podía No, bueno No podía, ¿verdad? Bueno, el problema No puede matar a la bafata otra vez Cierto Solo puede matar a la runa Me va a salvarme por eso Por eso me va a salvar Madre mía Madre mía, me la ha liado Qué asco, tío Por esto Vamos O por esto Sí me lo dijiste Pero Bueno, no me ha hecho 20 Vamos a hacer esto Me he acordado Me he acordado Que no podía hacerme 20 Me ha asustado por un momento Pero me dijiste No te puedo hacer 20 Y yo, bueno Es puñetero, o sea Aún hay vida Qué vergüenza Bueno, vamos a jugar Claro que sí La carta de robar Venga ya, hombre Los top de la gente ¿En serio? ¿Robar? ¿Qué es lo que necesitaba el pavo? Robar ¿Y qué la ha dado? Robar Bueno, jugamos esto Jugamos esto ¿De nuevo a uno? 16 si me puede hacer, ¿verdad? Vamos a una, dos Vale Lo sigo matando Vale Vale Voy a hacer 14 entonces ¿En serio? ¿Se me ha quedado uno de vida? El tío este Pesado Muérete ya Qué pesado Bueno, vamos a jugar a la venus Vale Vale, Levi Claro Claro Es que la queen Pega de 10 Y dos más Vale Vale Lo que pasa Y es que se me ha quedado ¿Qué pasa? Vamos a ir a matar El tío ¿Verdad? La gente no me tiene respeto Vale Vale, vale. 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 Vale, no ha podido matarlo. Buena noticia. No como la esto. Buena noticia. No me mata el 2-3, entiendo, ¿no? Ahí, listo, listo. La de roja no me la mata. No, si el tío... El tío sabe, el tío sabe. Vale, vamos a jugar esta entonces. Ah, siguiente turno tenemos LATAL. Si no se cura. Si no juegan a Zaras. Una Zaras creo que le salvaría a la LATAL, ¿no? ¿Para qué hablo? Justamente a Zaras serían... Un punto fuera de LATAL. La tengo que matar, macho. Vamos a matarla con esto, que sobrevive. Y ahora, a ver si no puedo limpiármelo todo. A ver, el 6-4 me lo puede matar, con el 4-2. Y ese con el otro. Sí, realmente me puede limpiármelo. Podría haber llenado MESA, pero como... Podría sacarme la costa 6. Vale, se limpia. Un chulo de la Haba tiene que venir. El chulo de la Haba... El LATAL... No, por uno. Pero podrá ser LATAL en el siguiente turno. Va, esto mola. Esto mola. Vamos esto. Vamos esto. Vamos este. Vamos esto. Vamos a uno. Y no tiene evoluciones. ¿Hago más? Mucho... Uf. Qué putada. Son muchos esqueletos. Necesito el chulo de la Haba, ¿eh? Bueno, otro escarabajo también me sirve. Creo que he preferido matar a un esqueleto directamente, ¿no? Voy a quedarme un Hada. Vaya que salga el que trae a las Hadas. Y no puedo matarlo. Por lo menos un Hada me voy a quedar. A ver si nos puede limpiar ahora. No, Dios. Ni la extinción. Pues... Chulo de la Hada en uno o dos turnos. Necesito. Mima win condición. Me debería... Me podría haber quedado una Hada más por si entro el escarabajo. Pero es que creo que necesito... Así es que le esfuerzo a limpiar. Porque este se le muere, ¿verdad? Tiene que matarnos a las dos. Quiere sacar a los zombies. Me parece a mí. ¿En serio no pueden matar a las Hadas? Me extrañaba. ¿Y si me han dado a otra? Vale, así se te da letal. He hecho bien, he hecho mal. No lo sé. Gracias por el follow. Esto es letal. Gracias, Swir, por el follow. Vamos a matarlo. De uno, ¿no? Vale. Solo se ha jugado a dos más... Por no leerme las cartas, tío. Pensé que siempre se ha dado. Pensé que siempre se ha dado el hechizo ese, tío. No, solo se ha dado se ha jugado a dos cartas o más. Por no leerme las putas cartas. Puedes jugar... Pedazo de mis letal. Mira, ya puedes decir mis letal. ¿Quién quería decir mis letal? Madre mía, pedazo de mis letal. Digo, ¿por qué no se ha dado? Si no ha jugado a dos cartas, no se ha dado, tío. Yo pensaba que así siempre lo ha dado. Qué feliz soy. Digo, ¿no se ha muerto? A ver, esto... El hada acuática con el fuego antiaéreo... No lo veo yo. Y la melodía tampoco, ¿no? No, porque es que era de primera. Vale, el bosque de espinas me gusta más. Ni idea. No, todavía nada. No he visto ni una carta. Vamos, voy a mirar ahora el Twitter. De esta gente. El Twitter ha dejado de verse. El oficial. Están nada más que hablando... De cosplay que hace la gente. Una rubia que se va a tatuar una carta en el cuerpo. Es la... Es lo último que he visto yo. Está puesto. No, pero va a ser una... Pero seguro que es una expansión buena. Yo ahorraría. Ahorra. Se va a Bahamuz. Bahamuz es... Tiene unas cartas brutales. Tienen que meter algo. Aunque no sea tan bestia, pero... Algo bueno tienen que matar. Vale, eso lo va a matar. No hay nada. Ah, no. Este bicho es muy... Muy problemático. Yo... No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si sabemos la temática. Yo creo... Que va a ser algo relacionado con los robots. O algo así. Porque al Dimensional le hacen falta muchas cartas. Tienen que sacar algo de roba o de mecha, algo como Evangelion, estos son capaces, te meten cartas de roba gigante, y se cantan a gusto. No, pero las nuevas clases, yo creo que las clases las van a sacar por lo menos una al año, yo es lo que pienso que van a sacar con las clases, una al año, una al año está bien. Vamos a jugar esto, esto aquí, hay que tener cuidado con la venganza, cuidadito con la venganza, no activar su venganza, o intentarlo, por lo menos no activarla. Bueno, lo bueno es que el 4-3 no puede matar a un 2-2, se le muere. Madre mía, eso sí me duele a la verdad. Y eso también. Bueno, pues esta partida, creo que este caballero me... Ah, no, se queda uno, se queda uno. No me da igual, ¿no? A uno o a dos. ¿Algo una hada importante? Bueno, tengo otro box, que de hecho, se la puedo matar. Y no sufro baja, sigo sacando a hada. Esto lo puedo matar con cualquiera, realmente. Con 4 hadas, son 5 y 4, 9. Le puedo hacer 10 con la evolución. Eso es interesante. Y con Ipiria es más fácil, claro. Con Ipiria es bastante más fácil. Este turno hay que limpiar, ¿vale? Este va a morir. Este lo voy a evolucionar. Este lo vamos a matar. Y este lo va a dejar a 11 de vida. No se activa la venganza. No quiero la venganza activa. Porque la venganza es lo que me puede matar. Ahora se me queda protegido el 4-3 y el 5-2. Contra hechizos. Y solo puede matar uno. Vale, eso solo me puede matar uno a uno. Ah, no, puede matar cualquier cosa. ¿Cómo? A ver. Quiero matarle eso. 5. ¿Puedo matarlo de alguna forma de bicho ese? Es que hace el 4 de baño. Con esto lo puedo matar. Vamos a hacerlo. Quiero quitarle ese bicho en medio. Vale. Vale. Ya se activa la venganza. Es problemática. Preside. Perdón. Prendo. Venga. No. ¡Vamos! ¡Vamos! El bonus este De una película, creo Una película De animación, me parece Ah, pues me mata Esto se... Creo que me lo va a quedar todo No, el Dula Han quizás es así Pero el Espíritu y el León Antiguo para limpiar Me gusta, me gusta Me gusta poder limpiarle el turno 5 A ver si sí puedo Vale, el Dula Han abierto El problema es que no tengo nada Hasta turno 5 Bueno, tengo el turno 4 No está tan mal Sí, primero Somos mazas de control Hombre, me gustaría poder jugar cosas Aunque sea un 2-2 Ahí está Mira qué bien Mira cuál Dula Han Y si me lo mata Se mete aquí Pero si no No, si no, no me lo mata Evidentemente Qué chulo, tío Claro, no me lo pueden matar Porque si me lo mata Se mete en la muleta ¿Qué hace? ¿Qué haces? Lo evolucionas para ganar daño Uy, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Eso sí me lo esperaba Esto A lo menos salió ya, ¿no? Yo tengo que tirar esto Sí o sí Así de tú No jugaremos la coraza de jamas Por la mano Y ya yo creo Lo bueno es que tengo trabadas Y ya se me va a ir curando Poquito a poco ¿No? Ahora te voy a matar Ahora te voy a matar Sí o sí No sé cómo Pero ahora te voy a matar Jugamos esto aquí Jugamos esto aquí Y ahora te voy a matar Y ahora curarse Con las balazas Todo lo que pueda Un buen bicho Un 5-5 Le planta Buena mesa Si ahora me lleno la mesa De muchos bichos pequeñitos Puedo usar el caliz Yo creo que es el típico Que lleva Muchos bichos chiquitos A la cabeza ¿O no? Voy a jugar otra Otra va de esas ¿Por qué demás se las tengo? Que le añade mi tortuga Porque sí Ahora puedo jugar El caballero Y la escritura Por ejemplo El caliz Sigue siendo una buena opción Dejarlo a Ya el caliz Está convirtiendo En una opción Muy viable No sé si se activa La venganza La mata Pues voy a hacerlo Y en de turno Bajamos A Aegis La venganza La venganza La venganza La venganza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.